Nuevamente, expresión gaitera Maracaibo se levanta, despierta con alegría Mientras a Dios da las gracias por el sol de un nuevo día Maracaibo se levanta con rocío de agua bendita Bajo tu sirelo chinita, se oye un canto de esperanza Maracaibo se levanta, despierta con alegría Mientras a Dios da las gracias por el sol de un nuevo día Maracaibo se levanta con rocío de agua bendita Bajo tu sirelo chinita, se oye un canto de esperanza Papi Zuleta, por Parromero, nos fuimos a la calle Cada gaita que se escribe, atraviesa el universo Llevando con ellas versos que el detalle nos describe Levanta gaitero, toma el timón, ya pica tu rumbo Recorre este mundo, cuenta la historia del Zulientero Maracaibo se levanta, despierta con alegría Mientras a Dios da las gracias por el sol de un nuevo día Maracaibo se levanta con rocío de agua bendita Bajo tu sirelo chinita, se oye un canto de esperanza Maracaibo se levanta, despierta con alegría Mientras a Dios da las gracias por el sol de un nuevo día Maracaibo se levanta con rocío de agua bendita Bajo tu sirelo chinita, se oye un canto de esperanza Rayos de sol, gotas de lluvia, arcoíris multicolor Un cielo esperanzador, con mi tierra se conjuga Nuestra priosa gente nunca desmaya, siempre es parante Vivi, lucha y creces, un porvenir se ve rutilante Maracaibo se levanta, despierta con alegría Mientras a Dios da las gracias por el sol de un nuevo día Maracaibo se levanta con rocío de agua bendita Bajo tu sirelo chinita, se oye un canto de esperanza Maracaibo se levanta, despierta con alegría Mientras a Dios da las gracias por el sol de un nuevo día Maracaibo se levanta, con rocío de agua bendita Bajo tu sirelo chinita, se oye un canto de esperanza